CREIBAS QUE NO HABÍA DE ALLÁ AMOR COMO EL QUE PERDÍ TAN AL PELO UN LOJA YÉR QUE NI ME ACUERDO DE TI UNA SOTA Y UN CAVARIO BURLARTE QUERIENDO EN MI MALAYA QUIEN DIJO MIEDO SI PARA MORIR NACÍ AMIGOS LES CONTARÉ UNA ACCIÓN PARTICULAR SI ME QUIEREN SE QUERÉ SI ME OLVIDAN SE OLVIDAN NOMÁS UN ORGULLO TENGO QUE EN AIREN LES ERRUGÁ QUE LA CHENCLA QUE YO TIRÓ NO LA VUET VOLÉ MÁNDÁ AMIGOS LES CONTARÉ UNA ACCIÓN PARTICULAR UNA ACCIÓN PARTICULAR SI ME QUIEREN SE QUERÉ ORGULLO TENGO SI ME OLVIDAN SE OLVIDAN NO MÁS UN ORGULLO TENGO QUE EN AIREN LES ERRUGÁ QUE EN LA CHENCLA QUE YO TIRÓ NO LA VUET VOLÉ VANTÁ ES SELECTED UNA ACCIÓN PARTICULAR l PERMUNTA PERMUNTA AUTINAT